El 3 de abril de 1979 yo tengo muy pocos recuerdos, tenía apenas 7 años y por tanto un día de fiesta, pero sí que tengo ese recuerdo familiar de que estaba pasando algo muy importante. Y en este caso por un doble motivo, mi padre era interventor del Ayuntamiento de Teruel y eran las primeras elecciones democráticas, era un cambio absoluto y por tanto eso, se hablaba en mi casa, se comentaba y yo recuerdo aquellos primeros ayuntamientos democráticos, como digo, de una forma muy personal porque afectaba a mi propia familia y tengo esos recuerdos de los complementarios posteriores y voy a contar una anécrota, en el Ayuntamiento de Teruel hubo una reunión y los técnicos superiores tuvieron que acordar, pues dijeron ahora que viene la democracia, a los concejales que entren los tratamos de tú, los tratamos de usted, era algo totalmente nuevo para todo el mundo y por tanto ese concepto de que algo importante estaba pasando, algo nuevo que iba a cambiar nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!